A los millonarios, la Tierra ya les quedó chica. Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson hoy protagonizan la carrera para ganar el espacio. ¿Pero qué es exactamente lo que están buscando? El fundador de Amazon, Jeff Bezos, fundó Blue Origin en el 2000 para desarrollar tecnología de cohetes reutilizables que pueden reducir el costo de la exploración espacial. Su cohete insignia, el New Shepard, está diseñado para el turismo espacial suborbital y la investigación científica. En 2021, Blue Origin realizó su primer vuelo tripulado, llevando a Jeff y a otros pasajeros al borde del espacio. ¿Qué otros proyectos tienen en mano? Sin ir más lejos, apenas en mayo de 2023, la NASA seleccionó a Blue Origin para desarrollar un sistema de aterrizaje humano para la misión Artemis V a la Luna. La visión a largo plazo de Bezos es establecer colonias humanas en el espacio, con especial atención en la Luna y Marte. Elon Musk con SpaceX ha desarrollado una familia de cohetes que incluyen el Falcon 1, el Falcon 9, el Falcon Heavy y la nave espacial Starship, su proyecto de estrella. SpaceX es pionera en la reutilización de cohetes, ya que ha conseguido aterrizar y reutilizar sus cohetes Falcon 9 y sus carenados más de 100 veces. Además, desde 2021, la constelación de satélites Starlink ha desplegado miles de satélites para proporcionar cobertura mundial de Internet de banda ancha. Las ambiciones de Musk tampoco son menores, pues ha dicho que su objetivo es llegar a colonizar Marte. Pero Richard Branson no se queda atrás. Con Virgin Galactic, el multimillonario busca ofrecer vuelos espaciales comerciales. Su nave espacial, llamada Spaceship Two, está diseñada para transportar pasajeros de pago y cargas útiles científicas. Y hasta ahora, más de 600 personas han reservado boletos para futuros vuelos espaciales con Virgin Galactic, cuyos precios oscilan entre los 200 mil y los 250 mil dólares por persona. Al parecer, la carrera por conquistar el espacio apenas está comenzando.